Buenas tardes amigos, ¿cómo andan? Acá estamos a pleno en el campamento Un solcito más o menos Ya con fe de... Cortamos leña Armamos la carpa, ya tenemos todo preparado para esta noche Quedó inflada porque armamos la puerta para el lado del viento Ahí está toda la leña y bueno, en un rato vamos a pescar Vamos a esperar que baje un poquito más el sol Ahí estamos Está duro el sol, pero bueno, si pescamos algo ahora ¡Saludá a los chicos Fede! ¡Vamos Fede viejo y peludo! ¡Vamos Fede, peleé con el animal! ¡Peleé con el animal! ¡Eso sí que lindo! ¡Fede, a ver la carita! ¡A ver la carita! ¡Copo, copo, copo, copo! ¡Copo, copo, copo! ¡Ey! 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 ¡Oh, co, co, co! ¡Para con el motor! ¡Para con el motor! ¡Para con el motor! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Para con el corte! ¡Para, para! ¡Ahí está! Ahí sí va para el finito Ahora sí te creo Fede, ahora sí te creo Mirá que es una boga, tiene dientes Fede le va a arrancar los dedos ¿Querés el Boca Grip? Si, si, porque yo soy nuevo en este guerrero. ¿Querés y está? Mirá Martina. ¡El grande papá! No lo vamos a volver, para que no, para que vuelva el agua. ¡El grande papi! Tratá de no agarrar las cosas, las agallas, el costado. Bueno, un momento, vamos a hacer una cosa. ¿Lo tenés? Ahí lo tenés a mano. ¿Ajá cómo es? Ahí está, listo. Ahora sacaré el autor. ¡No falla la masa! ¡No falla la masa! ¡No falla la masa! ¡Fede! ¡No falla la masa! ¡Fede! Pero si este es más inútil, mirá, a ver. Chiquito, ¿no? ¿Vos le vas a creer que el saque tiene un primer pez? ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Será que tenemos la pieza acá? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Cuánto pesa Fede! ¡Cuánto pesa este animal! Sí, sí, puede ser. ¡El grande papi! ¡Hermosa boguita! Bueno. Tengo una fotita en el cielo. ¿En el cielo? Bueno. ¡Ahí viene Fede con otro! ¡A ver si no se escapa! Este es parada bautista, se escapa. ¿Cómo? ¿Cómo? Se parada bautista, se escapa. Si no se enganchó. Sí, apretá el dedo, apretá el coso porque tenés el carreté muy troco. Está enganchada parece. ¡Vamos! 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 ¡Te soltó! Bueno, acá estamos en la pesca morrotal. Se está haciendo la tardecita. Y acá estamos con el amigo Fede, compañero de pesca, mano a mano. Me está pegando una paliza este hijo de mil. Voy por el polio. ¡Qué grande! Me está pegando un cubrón toro. El Luli un por otro lado tuyo. Otra que descubrí esto. El Luli un por otro lado tuyo, Fede. Y voy por vos, eh. ¡Qué grande papá! Pero ahí estamos con la pesca, che. Bueno, ya viene un barco en la lejanía, no se ve por las cámaras, pero se viene acercando. Bueno, seguimos pescando en el Paraná Bravo. Ahora sí. Ahora sí, Fede. Volvimos a la alegría. Volvimos a la alegría. Y al que no lo puedan creer, no tomamos nada. Solo agua. Estamos preocupados por la escasez de agua que tenemos. ¡Geló Mario! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira. ¡Qué pozo para ti! ¡Ay! ¿Se te soltó, no? No, no, lo tengo, lo tengo. Ah, soltó la molena, estaba ahí. ¿Ah, la molena? La escupió, la escupió. Ah, no, mirá que... ¡Qué hijo de puta! Mira que maldiva. Ahí está, yo puedo, yo puedo, Fede. Yo puedo. ¡Hopalala! ¡Hop! ¡Ay! Me va el aterrecer que tenemos de fondo. ¡Se saca, bicho! ¡Ven pa' acá! Son las 8 de la noche. ¡Vení pa' acá, vení pa' acá! Escapar no se va a escapar. No, ya está. Está reclamado. Ahí está, Fede. Ahí va. Un mando va. Arrancamos bien. No se te ve bien la cara porque tenemos la tercera atrás y... Ah, pará. Pasá, pasá. Vamos a cambiar al otro lado. ¡Ahora sí! Ahí está, papá. Mirá. El hermoso mando va. Bien. Eh. Bueno. Vamos pa'l agua. Valió la espera. ¡Valió la espera, papá! ¡Listo! Ahí viene Fede, ahí viene Fede con el pez, viene Fede. Me preocupó el viceguerrera. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez me está ganando, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Quira! Un mando va acá. ¿Un mando va? Sí. Ahí va a estar. En la formación de esto. Bueno, acá nos está pasando semejante bicharraco. Ahora nos va a sacudir como perro mojado. Ahora nos va a sacudir como perro mojado. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Tiene que ir a pasar el trapo, Fede. Tiene que ir a pasar el trapo. Tiene que ir a pasar el trapo. Mira, vuelve a partir. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Eso! ¡Dame over! ¡Un pobrecito! ¡Un pobre sapo! Bueno, grandecito guacho, grandecito sí, le pesa bastante, pero vamos a proceder a sacarlo y devolverlo. Bueno, hasta luego. Adiós. ¿Qué estás haciendo Fede? Que no pescaste nada, te pones a cortar las papas ahora. Hay hambre, a comer lo que pescamos. Mirá que papista papá. Ahora prendemos el mechero que tengo allá, juntamos toda la leña, ya pusimos la olla. Así que en cinco salen las fritas. Y esto es lo que le gusta a todos, la fritanga, la osita marcha a full, a full está. ¿Cómo lo ves Fede? Un lujo. Ese es un lujo desmedido Fede. Un lujo desmedido. ¿Qué tal? Ahí está la Carpioli. El fogoncito, mirá. Se nos va a fundir la olla Fede, se nos va a fundir la olla, mirá. Va a fundir la olla, mirá. A fondo está. ¡Pah! Está garita, hierro el loro. Se va a prender fuego y todo. Le mandamos todas, no? Sí papá. Le mandamos todas, mandale todas. Esto no se consigue. Mirá. ¿Eh? Mirá. ¿Eh? Mirá. ¿Viste qué dice? Sale con frita, sale con frita te dice. Casi, vega no. Mirá. Mirá. ¿Qué opinas Fede? Un lujo. Bueno. Vamos a comer ahora. Dale. Un ratito. Sí, sí. Bueno, acá estamos. Segundo día. Segundo día. Segundo día. Segundo día. Fede pescó ayer ¿eh? Sí, me lo dio vuelta ahí sobre la hora. Sobre la hora dimos vuelta el partido, sacamos unas piezas hermosas, así que bueno, estuvimos pescando. Fede pescó ayer boga, estuvimos pescando boga, encarnamos con maíz fermentado y le pusimos un poquito de masa que yo tenía guardada en el freezer vieja, me la traje y con esa tuvimos varios piques y bueno, tuvimos la suerte de tener una captura que la tuvo Fede, una boga hermosa que vieron en el video. Y después a la tardecita quisimos pescar dorado, pero fuimos todo al garete con una boya de aproximadamente el chicote, la bajada, tenía un metro veinte más o menos. Y fuimos al garete todos bien bordeando los juncos. Y bueno, ahí pesqué un bandugá, a Fede se le escaparon dos y bueno, ahí le pasé el trapo. Después volvimos otra vez, hicimos un fondeo ya nocturna, nocturna, todo por GPS. Llegamos otra vez al fondeo primitivo donde pescamos la boga y ahí saqué un bagre sapo, esos bagres gordos. Feo. Así que bueno, feo. Pero le pasé el trapo a mi amigo, así que bueno. Después dormimos anoche y bueno, vieron toda la papa frita que hicimos y bueno y ahora nuevamente estamos en la cancha de la pelea. Con cuatro cañitas. Cuatro cañas pusimos, tenemos de fondo pusimos morena y tenemos un pupurrí, líneas de boga, tenemos maíz, grasa y acá teníamos sábalo, ¿no? Sí. Un pedacito de sábalo chiquitito. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, en un rato vuelven el puntaje. Nos vemos. Pica, no pica. Se me fue con los juncos. Qué cagada. Y acá estamos en plena lucha, así que creo que en algún momento va a salir. Si no es un tortugón, porque me puse a mojarrear y perdí la noción del tiempo. Qué hija de puta. Vamos a tener que... Ahí tira, ahí tira, ahí tira, ahí tira. Ahí tira, ahí tira. Vamos a pelear un rato largo con el animal. ¿Eh? La cagada va a ser que si nos pican a dos cañas, ¿quién va a filmar, no? Ya. Ahí tengo un trípode para ponerle a la cámara. Acá los tengo a los nenes pescando mojarrita, carnadita. Nos quedamos sin carnada por eso. Nos quedamos sin carnada con fe. Entonces los puse a los chicos pescando a la mojarra. Estoy re entretenido igual. Jajaja. Era una tarucha la que se tapó recién, eh. Y se me fue para los juncos y quedó ahí ensartada en los juncos. Guerrero, ¿qué pasó con la pesquita recién? Entonces como estábamos carreando, nos fue contra los juncos. Sí, cuando lo tironeé. Se distrajo y... Se enganchó en el junco. Por eso estaba tirado, 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 estaba enganchado en el junco. Señores. Culpa de él, mirá. Jajaja. Para la próxima, la próxima la vamos a agarrar a los hijos de mí. Bueno, si comemos algo ahora y desarmamos el campamento despacito. Lo arrancamos, vamos a mostrar. Esto es música. Vamos a empezar con la pancetita. Ahora la cebollita. Miró. Esto es otro tipo, esto es de otro tono. De música. ¿Eh? Lo otro que es lo chamamé y eso que es. ¿No es el chacaleta? No es el chacaleta. Cuidado a los churrasquitos. Churrasquioli. ¿Cómo está esto? A fin. Como el ruido casi, eh. Cuidado al pan, ¿no, Guerrero? Cuidado al pan. Al pancito. Mira la mierda. Estamos tomando soda, estamos tomando soda. No nos creen. No nos creen que estamos tomando soda. Abrí, por favor, la conservadora. Cuidado. Soda, agua. De abajo están los que íbamos a tomar y no tomamos. Ahí hay algo dorado allá atrás. Que está ahí como llegó. Se rió de casa y quedó. Ahí vamos, ahí volvemos, digo. Todo bien. Salió espectacular todo. La comida, todo. Un poco de calor, ¿no? Ayer. ¿No lo parió? Qué calor. Qué calor. Las salarías iban corriendo por arriba del agua. Se escondían. Entre las funcales. No las pudimos agarrar, las hijas de mí. Ya las vamos a agarrar. Todo bien, todo bien. Salió todo bien. Dormimos espectacular. Hicimos medio coconcito porque hicimos las papas picantes. Nos fuimos a dormir. Después dormimos como hasta las 9 de la mañana dormimos. Había un poquito de ensueño. Había un poquito de ensueño. Claro, madrugamos con todo. A las 5 de la mañana nos levantamos. Eva se las picó, pero ahora estamos volviendo y... Todo un lujo, todo un lujo. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!